Recuerda empezamos de cero, siempre buscamos salir Seguimos sin pisar el freno, vivir del enredo Y puesto a morir, yo ni al D-E-N-O-A-M-E Crise en la nave, yeah No, 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 no A veces todo se ve oscuro y no se le ve fiel En la calle poco presta en su mano La verdad no cambió nada, si eso me hizo así Solo ver a mi madre llorando Y he bregado en esa mierda y me mantengo free Que han crecido de verdad traficando Si he dejado ese dinero para ser feliz Y estar libre cerquita a mi bando Y he bregado en esa mierda y me mantengo free Han crecido de verdad traficando Haciendo dinero para que sea feliz Tu ojos ciegos por el suelo, trozos de cristal Medio kilo por el suelo, otro en el ventanal Cuando el hambre puede dar miedo no es el final Cuando el dinero te ahoga busca respirar Mucho frío en la esquina, esquina y tuve que sentirlo encima La verdad fallé mil veces, hice daño a mi familia Tu no sabes que es amor, en tus ojos se ve envidia Aquí se parte el plato cuando se le quita a los de arriba Estabamos en la jeca respeta, siete kilos dentro de una maleta En los ojos siempre frío y tristeza La via bien cerca, soñando salir Estabamos en la calle sin euros Con la mano por tan ruinas que asustaba de vernos Siempre guardo esas palabras que no dije en tu entierro Si este tema es más grabado por si acaso no A veces todo se oscura y no se le da el fin En la calle poco presta en su mano La verdad no cambia nada si es un mito así Solo ver a mi madre llorando Y agregado en esa mierda me mantengo free Han crecido de verdad traficando Haciendo dinero para que sea feliz Mami, no me preguntes como yo vivo a diario Si tu sabes bebé que tengo código en el barrio Y disfraz y careta Pero como quiero uno se sienta lendeca La misión es juntos llenar la caleta Todos unidos mami, joden conmigo Si joden con los míos Todos mis hijos son mi vida Pero ellos también son mi familia Y tenemos que cuidarnos mucha envidia A veces veo la agua tibia Pero sé que tan caliente que la cuarenta me alivia Es la única palabra que confío Usted es la Biblia y mi vieja No va a llorar mejor que reamos como en Siria A veces se ve oscura y no se le ve el fin En la calle poco presta en su mano La verdad que nada cambia si yo me hice así Solo ver a mi madre llorando Y agregado en esa mierda me mantengo free Yo crecí de verdad traficando Haciendo dinero para que sea feliz Y no falte nada Yo juego mi vida pero que a ustedes no les falte nada Si llega mi hora y Dios me manda a las que no les falte nada Yo juego mi vida pero que a los míos no les falte nada Así es el juego a veces se pierde y a veces se gana A veces todo se ve oscura y no se le ve el fin En la calle poco presta en su mano La verdad no cambia nada si eso me hizo así Solo ver a mi madre llorando Y agregado en esa mierda me mantengo free Yo he crecido de verdad traficando Haciendo dinero para que sea feliz